¡Cantares de Amazonas! ¡Perú! ¡Cantares de Amazonas! 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 Y eso Somos cantares de Amazonas Solo para ti Y las palmas arriba Suel, suel Ay, mi corazón es tristecido Caray Oye, caray Mi pobre corazón Que es tristecido Mi pobre corazón Que es tristecido Ya no puedo más Soportarlo Ya no puedo más Soportarlo Al decirme adiós Yo me despido Al decirme adiós Yo me despido Con el alma Con la vida Con el corazón Es tristecido Con el alma Con la vida Con el corazón Es tristecido Ya no puedo más Soportarlo Ya no puedo más Soportarlo Y somos cantares de Amazonas Para éxito del mundo Oye, esos cinco, franco, malverde ¡Qué grande eres! A las orillas de Luz Cubamba A las orillas de Luz Cubamba Firmé tu nombre Firmé tu nombre Sobre la arena Firmé tu nombre Sobre la arena Y no la lluvia Y no la lluvia Lo borro todo Y no la lluvia Lo borro todo Y de tu nombre No quedó nada Y de tu nombre No quedó nada Por tu querer Y por tu amor Sigue sufriendo mi corazón Por tu querer Y por tu amor Sigue sufriendo mi corazón ¡Eso! ¡Ey! ¡Vamos Eli! ¡Qué bonito, que bonito, que bonito! ¡Cómo vas a ir hasta la chica, Dios mío! ¡Esa maravillosa tarde! ¡Vamos! ¡Vamos! Nuevamente Juanito Santillán Mori Y su grupo Cantares de Amazonas Viene Y negra Bailando La Minga Alguien es Mi negra Bailando La Minga La Minga Sabor y Alegría ¡Ey! 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 Viene Mi negra Bailando La Minga Ahí viene Mi negra Bailando Bailando La Minga La Minga Juanito Santillán Mori Llevando su música A todos los pueblos del Perú Ahí viene Mi negra Mi negra Bailando La Minga La Minga Ahí viene Mi negra Bailando Bailando La Minga La Minga Ahí viene Mi negra Mi negra Bailando La Minga La Minga Mi negra Bailando La Minga Con sentimiento y cariño Juanito Santiago Con sentimiento y cariño Llevando-be San Bailando La Minga La Minga Con sentimiento y cariño Pa h 가�stan La humonda Ba Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos a todos. 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 Juanito Pantillán y su acordeón internacional Mandares y Ajaponas La culebra verde pica en el tobillo La culebra verde pica en el tobillo La mujer de ahora te pica el bolsillo La mujer de ahora te pica el bolsillo Se pintan las uñas, salen a pasear Se hacen permanentes, salen a buscar A busca mi chola, mi fiel compañera De mi pobre vida, mi guambra querida Aquí está mi chola, mi fiel compañera De mi pobre vida, mi chola querida Música La mujer de ahora te viste a la boda La mujer de ahora te viste a la boda Zapatitos blancos, aquí ya no coman Zapatitos blancos, aquí ya no coman Toda la esperanza, toda la ilusión Toda la añoranza de su corazón Aquí está mi chola, mi fiel compañera De mi pobre vida, mi guambra querida Aquí está mi chola, mi fiel compañera De mi pobre vida, mi chola querida Música 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 Música